Cuarto informe de labores del segundo periodo Desde el arranque de la actual gestión, impulsamos la conversión de la institución en una universidad digital, logrando en estos ocho años la transformación de los sistemas tecnológicos que hoy nos permiten ofrecer publicaciones en línea. Las plataformas EDUC, EDPRAXIS, además de la Biblioteca Virtual de la Universidad y la Red al Texto. También hemos puesto a disposición de los universitarios el Observatorio TIC y el Centro de Aprendizaje Total, además de múltiples aplicaciones y recursos educativos en línea para la atención de la comunidad académica. Maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima.